Voy a generar Fox. Toca defensa de algo, ¿eh? Vamos a tope. Ah, vamos a Kourou pero en plan killer, ¿no? Ya, los putos lagazos, tío. Ahí estamos perdiendo Kourou, ¿eh? Vale, vale, estoy jodido, ¿eh? De verdad. Los tengo súper cerca, tío, súper cerca. ¿Por qué me salen los putos consejos estos? Tengo uno delante. Mierda. Revienta, cabrón. Bah, tío. Es que los veo pero están a tomar por culísimo, ¿eh? Wow. Tenemos un tanque, tanque, tanque. Tanque marcado Fox. Infantería. Está cruzando gente por delante nuestra. Mierda. No doy ni una. Repito, marca precisa de tanque, marca de tanque. Páncer. Hostia. Al poder. No veo esas tropas alemanas que... ¿Dónde estaban, tío? Allí van. Allí donde... Ah, vale. ¿Quién está pegando esos pepazos? Vale, veo tropas ahí. Muerto uno. Dos. Eh, pues no es mala posición para cubrir el avance... lateral, ¿eh? Cuenta ahí. Yo estoy haciendo defensas, ¿vale? Por la izquierda nada. Vale, sí, veo gente. Estoy contigo. No, no, lo tienes que hacer tú. Vale, yo había entrado solo para sacar un tanque de aquí. Buah, pues quédate un ratillo, porfa. No se, está apuntando un tanque. Tanque, tanque, tanque. Buah, aguanta, Keko, eh. Yes. Si tenemos, si tenemos. Ah, no. Mierda. Este he visto caer como un valiente. He tirado humo, le he tirado humo. Esto, eh. Pues a ver, ¿qué hago? Keko, ¿qué ves? Vale. Sí, lo veo. Uno muerto. Ya, lo tenemos como muy en línea en este sector, ¿no? Pero nadie se carga el puto tanque ese, tío. Puta madre. Está tirando humo para cruzar, pero tiene que cruzar una puta tundra entera. Toma, vas Keko, tiro humito para allá. Camión, camión, camión. Asalto, ametralladora, antitanque, lo que vea es que menos fusilero y médico. Ahí. ¿Lo has visto? Camión, eh, camión. Ya, ya lo sé, que está lejos, pero yo qué sé. Eh, infantería. Necesito munición. Sí. Pero no hay día que le tire un pepo. Cuídate luego, se aprende, se aprende. Yo tiro fusilero y os doy munición ahí. Vale. Hay muchísima ahí. Necesitamos un ametrallador, eh. No lo sé. Sí, me lo he tirado, tío, porque iba a fundirse lo de munición para no matar a nadie. Pues aquí estaría ponente las botas. No tenía donde estoy marcando, vale. No, vale. Vale, gracias. Que alguien se pille ametralladora, porfa. Perdón. Bajo el tono. Voy a ponerme los prismáticos porque no veo. Nada, a ver si os los puedo marcar. Mira, por ahí va uno. Hay otro. Oh, qué cascazo, tú. Son mis dos enemigos en mi marca. Yo me voy al asalto, eh. Vale. El tanque me ha visto. ¿El cuál? No lo sé, el tanque este. Sí, sí, sí. Está vivo, está vivo. ¿Dónde estás tú? No sé, pero sigue para dónde va. Vale, ahora ya me ha matado a mí. Vale. Sí, sí. No sé si me ha visto, eh. Me refiero a la infantería. Hostia, no puede ir, tú. El caso es que estamos súper bien colocados, ¿sabes? Vale, va rico, va rico y... Ah, vale, sí, va rico cubriendo a guarro. Me están disparando de ahí. Sí, tío. Hay un sniper, eh. Rico, hay sniper. Rico, hay un sniper. No tengo más humos. Hostia, el ligero. Puto ligero, tío. Buah, tío. Han hecho... Dios, han hecho trizas a Rico. No, tío, no sé dónde coño están. Hay que poner ahí ya. Vale, ¿dónde está el DMG? ¿Cafro, eras tú? No, Keco. Mi marca de infantería, Fostro. Yo lo mismo, la infantería ha desaparecido aquí, eh. Vámonos a... Vamos a movernos. Vamos hacia marca de movimiento por ahí. Está resfriado. ¿Y eso? Vale. Bueno, yo creo que es más fácil... Creo que es más fácil proteger Cobru, eh. Bombardeo en Cobru, eh. El Tiger, el Tiger, el Tiger se ha vuelto a poner. Tiger en marca Fostro apuntando a Cobru. Párate. Uf. Apuntando hacia Cobru ahora mismo, eh. Va a empezar a abrir fuego contra la fábrica. Vamos a pillar los scores. A ver, paso, paso. Nos veo una mierda, eh. Ah, sí, sí. Muerto uno. ¿Saque otro? Contigo. Tiro granada. Tiro granada. Dos granadas. Mira, opi, opi. Opi, opi. Dios. Sergi, Sergi, los tienes ahí, eh. Tienes un opi. Score, avísame de lopi. Score, tiro granada, tiro granada. Vale, tírala. Dos. Vale, lopi está afuera, lopi está afuera, lopi está afuera. Voy a irme por la izquierda, voy a bordear por la izquierda. Sí, sí, hay un... Vale, estoy detrás, eh. Vale, están, están en las casas, eh. Me han matado al lado del opi. El sniper fuera. Qué hijo de puta. Ya está reventado el ligero. Le estoy poniendo una satchel al tanque. Ligero, ligero con satchel ya vuestra, no te rayes. Vale, acabo de quitar otro opi. Vale. Voy a meter ahí, ahora, ahí delante vuestro. Su puta madre. Ayudita. Cuidado, 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 cuidado. Otro opi. Opi fuera, eh, opi fuera. Me he cargado opi, me he cargado opi. Score, en mi cuerpo había un opi. Me lo he cargado, pero queda infantería. ¿Has escuchado ese pepazo, Score? Pues era un antitanque que me ha disparado desde cuenca. Quítalo, quítalo. Bueno. Uf, menuda mierda bombardeo tira el tío este. ¡Buah! Espero no que haya hecho algo. ¡Honlo! ¡Kamikaze! 338. Supplies enemigos. Cayendo. Dos muertos. Voy para allá. Kamikaze, no veo el sniper y no necesito que lo batas para poder continuar. Y va un ligero. Mi pin y mi pin y mi pin. Un ligero que es el que le he dado. Sí, tío. Está el pantera y el... Gua, tío. Aquí cinto y la madre. Nos van a quitar el punto. Ah, bueno, es verdad. Dos minutos, en dos minutos lo hacemos. Chicos, dos minutos. Con aguantar 50 sobras. Vamos todos al círculo. No, lo vamos a perder, ¿eh? Me cago en mi vida. Vamos para allá. ¡Corre, corre, corre! ¡Bullet, corre! No, lo perdemos, tío. Lo perdemos. Lo perdemos, lo perdemos. Qué puta da, tío. Un minuto, ¿eh? Mierda. Queco, queco, busco un sitio donde puedas arrinconarte y que no pasen cuando, ¿sabes? Que no te expongas. Vamos a intentar sobrevivir. ¡Dios! Disparo. Disparo. No, le he dado, no me he quedado. Tenemos dos 75, en centro y en derecha. Disparan ellos. Cúbreme, Scott. Cuatro. ¿Eh? No sé si a Garry o no, eh. Queco, queco. Fuego sobre el Garry, porfa. Sí. Joder, estoy recargado. La gente es la casa que van de salir del Garry. Tres eliminados. Derecha, Scott, derecha. Lo veo. Eh, no te veo. Ahí tiene que tener un opie, porque están generando bastante. Detrás de los otros también, eh. Oh, me han pillado, tío. Dios. La virgen. Tira para adelante, Shams, tira para adelante. Mierda. Ha caído el antitanque. Dios. Antitanques, hace falta antitanque aquí. Buah. Uh, uh. Un ligero. Y un pesado. Al ligero, al ligero. Tíralo al ligero. No le vas a hacer nada frontalmente. Y tíralo al ligero de la izquierda. No. Maki, en la casa esta hay... Hostia. Ha reventado el antitanque, tío. Hay enemigos, enemigos, enemigos. Bullet en la casa, en la casa. La casa destruida de enfrente. Vale, la marca George es real, eh. Ahí hay enemigos, muchos. Sí, 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 ahí. Tendría que han intentado conseguir un Garry. Joder, puta. Corre, corre, corre. La marca de Garry ha hecho. Cabrones. De la vía del tren. En aquella casa, eh. Sí, lo veo. Buah, tío. Una OMG, ¿sabes? Ametrallamiento en el punto. No te pegues mucho a esa marca, Acho. Van unas dos albas de aquí. Están entrando en granero. Sí. Toqueándolo. Lo veo, lo veo. Quitando el HQ de arriba un camión de suministro. Quitando a Garrison. Están dentro del granero. Están dentro del granero. Están dentro del granero, eh. Y está fortificado el granero. Garrison fuera. Vale, camión, camión. No, un... Me va aquí un ligero. Un Puma, Puma. ¿Dónde lo quieres? Vale, veo gente. El Pum. ¿Está el bueno? Quitando a Garrison de ataque. Garrison de ataque fuera. Mon, ¿me puedes sacar un 76 en el HQ de arriba? Puto nazi. Muerto. Cinco, ¿no te vale? Vale, los tenemos enfrente. No, para petar a Tiger. El Puma. Vale, vale. Vale, me encargo. Voy a cegar al Puma. Ve un OP, ve un OP. Salen dos tíos. Enfrente mía, feo. Se va el hijoputa que era mi cobertura. Voy a quitarlos, eh. Voy a quitarlos. Voy a quitar el puto OP. Voy contigo, voy contigo. Voy contigo. Nos ha visto, nos ha visto. Te lo marqué a Choque, está la vida. No puedo, no puedo. No, tío. Otra vez no podemos perderlo. Va, tío. Si es que hay aquí 28 tanques campeando y nadie se ocupa de cargárselo al macho. Cuidado, cuidado. No, no vas a llegar a tiempo. Esto está ya tirado. Esto ha sido una derrota, eh, ya. Me han reventado el tanque con un tiro. Joder, el carrizazo puede destruir tanto bien en este mundo por ahí. Están entrando, eh. Merci. Están entrando. Uff. Sigue girando Alfred, sigue girando Alfred, mierda. Nada, está. Nada, 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 nada. Tengo delante, tío. Mierda. ¿Cuál quieres? No voy a dorar mucho aquí. Destacamento, yopi fuera del bosque. Ah, me han reventado. Va, pedazo de bombardeo, tú. Vale. Iba a cuchillarlo, tío. Vale, la retaguardia está limpia, ¿vale? Al menos la línea recta que botan los dos. Ahora tiene conmigo el tanque. Buah. Por ahí hay muchísima gente, Keko. Keko, avísales. Keko, avísales. Vale, Keko. Márcalos por aquí. ¿Alguien tiene munición por aquí? No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios Yo, Dios, Dios Dios, el tanque, tío, que nos está apuntando ¡Uf! Va, desde atrás, desde atrás Nah, esto es un GG ya Bueno, podría haber sido peor Es el acafro que tiene 27 de level 49-31, ni tan mal 10 estructuras destruidas Ahí es nada Vistida, bueno Nemesis, bueno